¡Viva la CQM! ¡Viva el gobernador de la gente, profesor Humberto Morera López! ¡Viva Don Joaquín Garbua Pastor! ¡Viva! ¡Viva la CQM! 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 Nuevo León y Zamora compañeros diputados locales compañeros secretarios del despacho del gabinete del señor profesor gobernador Humberto Moreira Valdez distinguido el gobernador amigo nuestro de toda la vida licenciado el licenciado a todos ustedes los trabajadores de Coahuila por mi conducto del licenciado gracias por su presencia y siguiendo este agradecimiento a mis compañeros dirigentes de sindicatos nacionales que también están presentes compañeras y compañeros de acuerdo a la constitución interna de nuestra gloriosa Confederación de Trabajadores de México esta Secretaría General comparece entre ustedes para darles cuenta de los resultados en esta gran asamblea que está el Consejo de Trabajadores sabemos todos los que estamos en este gran teatro que la CPM se encuentra en un proceso de renovación constante y que la CPM se adapta en todos los tiempos y en cada nueva situación en cada nuevo reto la CPM actúa consistente y perseverantemente y de la manera la comunidad pudimos que la CPM le damos vida y fuerza a esta nueva y vigorosa Confederación de Trabajadores de México en nuestro país y en nuestro país la CPM apertura comercial en el Trabajadores la globalización es la gran niveladora lamentablemente nivela hacia abajo porque tenemos que seguir adelante en la defensa de los derechos laborales de los trabajadores tenemos que seguir adelante en esa defensa anteponiendo nuestros intereses para hacer valer los verdaderos propósitos por los intereses de Coahuila y de México y eso nos están reclamando a todos que hagamos decisiones inteligentes ayer se valía estar en contra de los empleos ahora se vale apoyar los empleos porque hay muchos trabajadores que los están esperando ayer se valía confrontarse porque los tiempos así no lo pedían así era la lucha del movimiento obrero hoy la lucha sigue pero con el cambio de métodos con el cambio de estrategias con el cambio de actitudes y se vaya ahora como nos convoca el gobernador todos los días a hacer procesos de ganar ganar no ganar perder porque el que gana a lo corto haciendo que el otro pierda pierde a lo largo y por eso creo en este sindicalismo responsable con la responsabilidad social y con el compromiso social de cada uno de ustedes para que en la unidad total sigamos construyendo este sindicalismo que le reclama Coahuila y que le puede beneficiar a México nuestra fortaleza compañeros y compañeras porque todos ustedes aquí en cada uno de los asientos son trabajadores pero también dirigentes sindicales inteligentes cada cerebro dirigente que estamos aquí en esta reunión sabe perfectamente para donde vamos y nuestro compromiso social será siempre enarbolar las directrices que emanen de nuestro comité nacional y que nos dirija como ya lo dije nuestro secretario general don Joaquín Amboa Pascuay gracias don Joaquín por su nueva cuenta está en su casa está con los trabajadores está con la formación de la ciudad y unidos con los trabajadores está con los trabajadores compañeros compañeras y compañeros antes de terminar no me quiero ir de esta tribuna porque sé perfectamente que todos ustedes estarán de acuerdo conmigo y valientemente no fue Terezo Medina el que se anticipó a un proceso lo que pasa es que desde hace muchos años no teníamos a un político joven con talento con capacidad que lo vimos crecer que viene de la cultura del esfuerzo no del privilegio que fue taxista miembro del sindicato de fotógrafos y por eso ¿por qué no la CTM de Coahuila se iba a adelantar a quien fuera para declarar candidato y ahora gobernador al profesor Humberto Moreira Valdés y apoyaron el gobierno de su gente porque la gente somos los trabajadores y las familias en la sociedad gracias gobernador la CTM es para apoyarnos de siempre en la democracia porque la señora de los jueces somos la señora de la ciudad de Baja preparé la siguiente etapa de mi informe compañeras y compañeros en un video les invito a que vean el video y ahí también brindo cuentas no del ayer de lo que se practica ahora en este sindicamiento gracias y que corra el video ¡que viva la CTM!